José Torres nació en México, debutó como luchador en la década de 1970. Sus nombres de luchador han sido José Torres, Galeno, Masacre, El Invencible y Super Máquina. Es el padre del luchador Amnesia. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como en CMLL. Se ha enfrentado a oponentes como a Rey Salomón, El Hombre Bala, Tony Salazar, Super Halcón, entre muchos más. Super Máquina ha estado en luchas de apuestas como cuando venció a Tony Benetto para quitarle la cabellera. Perdió su máscara contra La Gacela en el año 1977. Perdió contra Tinieblas en el año 1983 para al final ser rapado, entre otras. ¡Gracias por ver el video!